¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Desde el Diván, vamos a decirlo en estos términos. Será como la sesión 1, la paciente número 1. Miren qué gusto uno se da de tenerla a la profesora de francés Graciela Fernández Mejide. Acá el que está en el lugar del poder está más alto, sos vos. El analista tiene el poder. Así es. Vos te analizaste mucho, ¿no? Sí, en distintos momentos. Hiciste psicodrama. Trabajé como psicodramatista. Así es. ¿Qué te permitía abrir ahí esa clave de lectura que era el psicoanálisis, el psicodrama? Bueno, básicamente el psicoanálisis te lleva contra todos los deseos, con muchas defensas, a que las verdades sean un poco discutidas. Esas verdades que vos tenías de a puño, las empezás a discutir. Si conseguís bajar las defensas, ¿no? Y, bueno, te replantea más tus recursos. Y de últimas, yo pienso que a la larga te plantea quién sos vos, qué personajes están adentro y que vos no quisieras que tuvieran, pero que están. Porque uno fue criado entre esos personajes. Y no es que ellos sean malos en sí mismos, sino que no sos vos. En alguna entrevista leí que vos dijiste, soy una muchacha en aquel entonces de 84. Eso sí que es pretencioso. Tal vez ahora digas, soy una muchacha de X. De 86, sí. De 86. Pero también me han dicho que has sido una muchacha brava de temperamento. Muchacha y no tan muchacha. Siempre tuve un temperamento. Yo no sé si bravo o no bravo. Siempre me involucro con las cosas. Yo no puedo no involucrarme tanto con la diversión como a veces con la discusión, la disputa, por algunas cosas que yo creía que valían la pena. Yo no estoy tan segura de cuántas valieron la pena. Pero si yo sentía que valía la pena, bueno, sí. Ahí ibas fuerte. Ahí ibas fuerte. En algún momento las personas frente a la angustia tienen estrategias, digamos. Suponete que uno quiere conciliar el sueño y hay gente que dice, me tomo un té. Otro se toma un ansiolítico. Y un dato fuerte es que en algún momento de mucha angustia, después de la desaparición de tu hijo Pablo, el único modo de conciliar el sueño para vos era un ejercicio de visualización en donde imaginabas que le pegabas un tiro a Videla, a Macera y a Agosti. Es que no es, vos no la podés poner en el plano de cualquier cosa. La desaparición de un hijo al cual te sacan de tu casa, que vos te pasás recorriendo lugares esperando encontrarlo, esperando que alguien corrija el error y que un día toque el timbre y esté en casa o entre, no es cualquier cosa. Es más, en la desaparición de un hijo por muerte natural o por accidente y todo, no tiene denominación en ninguna lengua. No hay. Es cierto. Una palabra que describa la situación en que quedan los padres. No hay un opuesto al huérfano, digamos. No hay un opuesto al huérfano, ni al viudo. Entonces, la desesperación es muy grande, pero además, yo lo dije también, aprendí a odiar. A odiar al que le estaba causando sufrimiento a mi hijo. Al que nos causaba, a los que nos causaban un brutal sufrimiento, al papá de Pablo, a los hermanos de Pablo, a mis hijos, a toda la familia. Nos habían metido, entonces realmente los odiaba. Nunca, yo no sabía, si alguna vez creí haber sabido lo que era el odio, no. Ahí me lo enseñaron. Ahí me lo enseñaron. Y como mi día lo dedicaba, sobre todo las mañanas, a ir a otro lugar a averiguar, a otro trámite para hacer, a otro habeas corpus para presentar, ver qué más se podía hacer. La impotencia, algunos lo sumen. A mí me ponía en marcha. Y ojo, ninguna de las dos situaciones es mejor, ¿eh? Ni califico que una esté bien, otra mal. No, cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. ¿Pero qué te tranquilizaba de esa visualización de la muerte de ellos? Y además, ¿dónde vos eras la que la llevaba adelante? Era como terminar haciendo lo que quería hacer. Y eso me permitía dormirme. Con el tiempo, obviamente, acepté que eso no lo iba a hacer. No estaba en mi índole, ni mis posibilidades, ni nada. Fui cambiando cosas. Pero en una época, eso a mí me sirvió. Escalarizar mi odio, así con toda... Uno dice, ¿por qué se dice no se puede ser juez y parte? Porque cuando a vos te pasa una cosa así, no podés juzgar al otro. Porque es tanto el odio, tanta la bronca, que no podrías ser imparcial. O medianamente imparcial. Sos muy subjetivo. Bueno, esas cosas las fui entendiendo, sufriéndolo. Yo no me había preparado. Nadie se prepara para sufrir así. Mi vida pegó un giro brutal. Fue como un hachazo. Y empecé a vivir otra cosa de la que venía viviendo, en algunas cuestiones. En los afectos, no. ¿Y cuándo pudiste empezar, y vuelvo a la escena del sueño, a descansar, sin tener que consolidar el proceso de odio en ese momento del asesinato? No hay una fecha. O sea, en algún momento eso no estuvo a más. En algún momento pensé en otra cosa. En algún momento dejé de esperar que Pablo volviera. Esa es parte también de la perversidad, de lo que fue la cobardía de parte de los dictadores de la desaparición. Obligaron a los padres a que matáramos a nuestros hijos. Un día los padres, el tiempo que cada uno tuvo, tuvieron que decir, bueno, no lo busco más desaparecido, lo mataron. O sea, que ese acto de aceptación podía ser pensado en términos de una muerte, de darle muerte al hijo. Y te ponían ellos en el lugar de... Nos pusieron a todos. Cuando tuviste que admitir que el hijo lo habían matado, nos pusieron a todos los que tuvimos desaparecidos, hijos, hermanos, esposas. La necesidad de decir uno, tener que decir uno, no vive más. Es una operación emocional fuertísima. Muy fuerte, sobre todo si vos no tuviste fecha, autor y cadáver. Son los duelos congelados de los que hablaba, por ejemplo, de Ulloa, etc. Donde no hay ahí donde llevar una flor, donde homenajear, el ritual funerario. Hay algo del duelo, del trámite psíquico que no se produce. Yo creo que en la pérdida de un hijo es muy difícil que se termine de hacer un duelo. Por esa cuestión de que no es natural. Graciela, yo quiero tomar como si fuera, vamos a jugar, digamos, es una sesión, pero quiero jugar con la idea de que tomo material clínico de otra sesión que tuviste con José Abadi, un amigo, en alguna revista. Y vos dijiste... Era una sesión, era una entrevista. Era una entrevista, pero mira, uno de los problemas con los organismos de derechos humanos es que hay una lealtad corporativa. Formás parte de un grupo chico y cerrado que siente que el exterior lo amenaza. Cuando empezó a funcionar la democracia podía optar por quedarme con la memoria testimonial. Puedo repetir hasta el hartazgo la imagen de cuando se llevaron a Pablo. O por decir, ¿cómo terminamos acá? ¿Qué pasaba antes y qué construyó esta tragedia? Ahí es cuando ves la realidad que está más ligada a una reconstrucción. Y acá, fíjate lo que decís. Da trabajo, te condenan. Abandonar la aldea, o sea, la seguridad de los organismos, se vive como una traición y deslealtad. Sí, eso fue pasando. Primero, cuando de la dictadura se salió muy violentamente. Se salió por la guerra de Malvinas. No es que hubo un alza de la lucha popular. Entonces, no. Los militares decidieron invadir Malvinas, atacar a un miembro de la OTAN, y así no fue. Más chicos muertos. Al mismo tiempo, de pronto, la gente que dice, ah, estos cobardes entregaron, se rindieron, y qué sé yo qué, son así, capaz que es cierto lo que dicen los organismos de derechos humanos de lo que hicieron con los desaparecidos. Yo creo que empezamos a aparecer como figura importante, no te digo en los núcleos chiquitos, sino en un aspecto amplio de la sociedad, después de Malvinas. Ahora, después, es verdad que mientras estábamos en la dictadura, era muy chico todo, y había un cemento que nos pegaba, que no era ideológico. Nadie llegó ahí por tener una misma ideología, como vas a un partido político. Sin una desgracia. Y había gente que a lo mejor nunca se hubiera tratado en otras circunstancias. Hasta vos lo comparaste con un grupo, digamos, un grupo terapéutico donde los unía. Eso era la consecuencia no buscada, o no pensada en ese momento, que vos llegabas a un organismo de derechos humanos, tenías gente, en algunos que eran exclusivamente familiares de desaparecidos, como madres, abuelas, y el grupo que se llamaba familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas y sociales. Y en otros, como la asamblea, la liga, había gente, algunos que tenían desaparecidos, los menos, y otros que eran solidarios. Lo hacían por una convicción, por principios, por una ética. Y que venían o de iglesias, o de partidos políticos, o de la ciencia, o de lo que fuese. Ahí, sobre todo en los de familiares, se construía un discurso casi único, y la repetición de lo que le había pasado a cada hijo. Pero por sobre todas las cosas, cuando vos ingresabas, nadie te juzgaba. En la sociedad, el por algo habrá sido. ¿Dónde está, señora, dónde está su hijo? ¿Dónde vos eras culpable de lo que pudiera pasar con tu hijo? Y eran mensajes de mucha culpabilización y de desinvolucramiento de la sociedad. Pero después vos te vas de la aldea, que seguramente es un lugar continente, da una identidad, o completa una identidad, aloja el dolor. Además, te permite ser quien sos en esa desgracia. Y después, bueno, te vas conociendo en otro lado. Yo me fui cuando ya en el año 88, más o menos, me empecé a alejar, un poco después, cuando se acabó la posibilidad de seguir en la justicia, de seguir las causas en la justicia. Cuando vinieron la ley de obediencia de vida, que achicó el espacio, y muchísimo más cuando vinieron los indultos. Ahí yo dije, bueno, la tarea mía que cumplía, junto con otros, pero además, de seguir los casos, donde nosotros teníamos abogados, desde la asamblea permanente había abogados que sostenían a los querellantes en distintos casos. Y ahí, a una invitación, primero salí, porque dije, es desde la política desde donde se construyen el derecho o debería construirse las leyes y las instituciones que garanticen los derechos. Fíjate, vos tenés que tener en cuenta que en los 70 el tema democracia y el tema derechos humanos no tenían ningún valor. Al contrario, desvalorizados, sobre todo democracia. Se decía democracia pequeño-burguesa. Y los que daban golpes uno tras otro tampoco respetaban el voto de la gente. Entonces, esto, cuando aparece consolidar la democracia, a mí me interesó. Me interesó y dije, bueno, desde donde pueda voy a ayudar, voy a hacer, qué sé yo, y ingresé. Y ahí ingresaste. Pero después que terminó el fracaso de la alianza, con el fracaso de la alianza, que fue muy duro para mí. Muy, muy duro. Esperá. Y junto con esto, vos haces ahora un programa, cada noche se llama en Canal 7, donde vos haces un rol de entrevistadora. Yo quiero que tomes ese rol y que le hagas una pregunta imaginaria, si la situación lo permitiera a alguien, que lo vamos a ver, y es Carlos Chacho Álvarez. Ahí lo tenés. Está en tu programa cada noche. Hacéle una pregunta. Yo le preguntaría lo que... Ah, ya se lo pregunté. ¿Por qué te costó tanto mantenerte en aquello que habías construido? ¿Por qué no fuiste capaz de pelearla todo el tiempo por algo que valía la pena que se había construido? Pero bueno, es un problema. Y conociéndolo, conociendo sus características de personalidad y emocionales, ¿tenés alguna hipótesis? Es atrevido esto, y sobre todo con un psicólogo sentado acá. Pero viste que Freud hizo todo un escrito sobre los que temen o pierden cuando ganan. Es decir, aquel que ganar lo asusta. Yo creo que se ajusta en alguna manera la personalidad de Carlos Chacho Álvarez, pero es medio atrevido, ¿no? Una cuestión emocional y de personalidad. Sí, porque la política no es solamente la cosa que uno ve de la política. Son personas quienes la llevan a cabo y tiene que ver con las características. ¿Debería volver él? El otro día Lilita Carrió lo elogió, dijo que era de gran valor. Hubiera sido de gran valor, y yo creo, no sé si tiene ganas tampoco. Pero hablaste medio en pasado recién. Bueno, el pasado que dejó que ocurriera, ¿no? La salida de la aldea, tuya, de los organismos, se consolida en una frase muy fuerte que te cuesta insultos, lluvias y truenos, que es cuando vos dijiste, tal vez sean 8.000, no 30.000. No dije exactamente eso. Fue un libro, porque yo me puse a escribir y fui de atrás para adelante, mira. Lo primero que escribí fue sobre cómo se construyó el frepaso, la alianza y el fracaso, porque me dolía mucho y tuve que ponerlo en palabras. Después percibí que el fenómeno de la CONADEP, primera vez que una comisión convocada por un gobierno hace una investigación a fondo, como era eso, recorriendo el país y sin límites, había pasado muy desapercibido, porque para mí fue bisagra. No para mi persona, sino fue bisagra para lo que después vino. Y me puse a escribir el libro, pero claro, cuando empecé a escribir por ahí, empecé a escribir desde el comienzo de los organismos, porque había como un desarrollo de todo eso. Y en un momento dije cuáles eran las cifras que aparecen en la CONADEP, en el Monumento a la Memoria, en la Secretaría de Derechos Humanos. Alguien, un periodista, Seferino Reato, puso un título grande en una nota diciendo Graciela dice que no son 30.000. La verdad es que yo nunca dije no son 30.000, aunque creo que no son 30.000 los desaparecidos. Pero nunca lo había dicho. Como tampoco diría, son 8.523. Precisamente por la naturaleza del delito y porque quienes lo cometieron, jamás aportaron un solo dato. ¿Y qué dirías? ¿Cuántos fueron? No puedo decir, pero hay cifras... ¿Por qué defiendo yo que se ajuste a las cifras que están documentadas? Porque yo siento que es una forma de respetar a la persona su trayectoria y hasta lo que podía haber sido. Yo te cuento una anécdota. Cuando nosotros recibíamos un testimonio, una denuncia de un familiar que venía siempre destrozado, la tomábamos en un formulario y después lo volcábamos a una ficha que poníamos en un fichero. Si una de esas fichas caía al piso, nadie se movía. Nadie se movía de miedo a pisarla. Era lo único que teníamos de los desaparecidos. Tremendo. Era muy fuerte. Por eso a mí cuando se quiere embolsar en una cantidad, yo digo se banaliza. Por un lado se banaliza, es una falta de respeto a las personas que murieron y que murieron en las circunstancias de tortura, de desesperación, de todo eso. Y se saca valor también al hecho del asesinato. Graciela, viste que por obra social la sesión dura 30 minutos, uno viene acostumbrado a los 50 del consultorio particular y tenemos 5 minutos. Si yo te pago un poco más. Si paga se puede quedar un poco más. Tenemos como 5 minutos para llegar a un momento muy importante hasta que nos pongamos cancheros con el segmento. Ustedes que nos están viendo saben. Muchos piensan, te pido como respuestas claras y cortitas sobre todo. Digamos, ¿vos sos como la representante de los derechos humanos del gobierno de Macri? No. Ni soy, ni pertenezco a Cambiemos, ni al pro, ni al radicalismo, ni nada, yo no estoy afiliada a ningún partido. Y he sido bastante crítica con el caso Maldonado. Dije, este gobierno tiene problemas con el tema de derechos humanos. Tati Almeida, de Madres, línea fundadora, dijo que el gobierno tiene el cuerpo, sabe dónde está el cuerpo de Santiago, pero que no va a aparecer. ¿Vos crees lo mismo? Es una barbaridad. Esas son de esas cosas que a mí me duele que digan gente a quien yo he querido y he respetado mucho y que ha estado a lado mío en la lucha. No ha habido, desde la recuperación de la democracia hasta acá, ningún gobierno que hubiera utilizado la represión específicamente para desprenderse de alguien incómodo. Y pregunta obvia, ¿qué tendría el gobierno este o cualquier gobierno con un chico como Santiago Maldonado para que valiera la pena todo esto que ha ocurrido? Yo creo que hay inhabilidad para investigar en este país y desde el robo de las manos de Perón hasta acá podemos hacer un collar de casos. La justicia está trabada, no tiene habilidades. ¿Vos qué dirías de gendarmería? Diría que es una fuerza que seguramente a cualquier gobierno le viene bien si está bien organizada y sobre todo si se va a dedicar. ¿Tenés alguna hipótesis con tu olfato de tanto sal? No tengo hipótesis, pero lo que sí puedo decir es decir que cualquier fuerza está armada de individuos y que hay individuos que pueden muy bien salirse de su obligación y ser violentos. Entonces yo no diría ¿Pudo haber pasado? La gendarmería no es el gobierno. No podría decir la gendarmería, podría decir investiguen a ver si a algún gendarme se les fue la mano. ¿Patricia Burge se paró con la suficiente distancia de gendarmería? Yo no hubiera sacado primero la ministra de seguridad hubiera sacado primero al ministro de justicia. Cuando hay un delito Hablar. Lo que tiene que intervenir enseguida es la justicia y las fuerzas de seguridad ponerse a su servicio. ¿Y qué opinas de cómo salió a hablar Patricia? Yo creo que salió demasiado garantizando la gendarmería en sus comienzos. Al mismo tiempo la entiendo porque está dando una batalla muy fuerte y con mucho coraje contra mafias y narcotráfico y en alguna fuerza necesita confiar. Ahora puede ser que en esa fuerza no todas las personas estén haciendo lo que quieren. Los derechos humanos cuando uno los piensa para adelante en unos años digamos todos moriremos y quienes están al frente de los organismos también y uno trata de imaginar cómo será ese futuro y también sabe uno que hay reuniones entre hijos de represores y de desaparecidos. ¿Tienen algunos puntos de acuerdo? ¿Vos qué crees que va a pasar ahí? ¿Hay una costura posible? Espera, espera, espera. Una cosa es los derechos humanos. Los derechos humanos es nada más y nada menos que la calidad de ciudadanía y esto debería separarse de lo que nos pasó en los 70. Lo que pasa es que como dije al principio para nosotros los derechos humanos fue una novedad por la violencia de los 70 y la respuesta de la dictadura. ¿No es cierto? Hoy por hoy va a seguir transitándose los problemas que tengan como en cualquier otro desastre que pasó en el mundo en otros países. Muy cortito y la pregunta final para cierre de sesión. Muy cortito. La solución a la sudafricana que este la que Carloto rechazó. Es muy difícil acá no por mala sino que aquí tenemos el derecho liberal yo y mis derechos los derechos fundamentales son los derechos políticos y civiles. Está claro que no es que uno lo propone eso quién es uno pero además como circula ahí como modelo Pero cada país salió como pudo Colombia sale como pudo Argentina no sale por ahí No salió por ahí Bien La última es y cerramos con esto Salió con la justicia Salió con la justicia Sos entrevistadora otra vez de cada noche y le vas a hacer la pregunta final y cerramos como si fuera tu ciclo de entrevistas y este haciéndole una pregunta a esa mujer de la foto A esa mujer yo le podría decir yo no le voy a hacer una pregunta voy a contar qué le pasaba estaba dando el testimonio sobre la desaparición de su hijo en el juicio a las juntas y sí puedo preguntarle por qué no te largaste a llorar como querías ¿Y por qué no te largaste? Ah no esa esa ya pagás vos Estuvo muy bien Graciela oportunamente disociada a tiempo no permitiendo que una lágrima salga ¿Te disociás mucho? Si no no podría transitar por todos estos lugares Señores acá empezaría realmente la sesión pero bueno es de televisión Graciela muchas gracias por este por haberte sumado a este este primer capítulo de Desde el Diván es un gusto hasta la próxima gracias